¡Team Valhalla! ¿Es porque son todos unos muertos? ¡Arrrrrrr! Pero se volvieron peleando ¿Por qué ella arrancaba barbeando? Normal y geni Valhalla son amigos, yo te digo para que redirijas tus insultos No, no, no es un insulto me sale solo ya Y ninguno es mujer No, es el día internacional Ya termina Falta, falta Mi vieja es una genia llega a elaborar diciendo todas estas pelotudas que están con estas cosas del día de la mujer Ya veo de donde salí Vos tenia que ver a mi vieja Estas boludas que no saben manejar Jajaja Nos crearon bien, nos crearon bien Si, si, somos la perfecta generación Y no la generación perfecta, eh porque estaría mal escrito ¡Vamos! Como me pudre esperar todo este tiempo del draft Y bueno Te cuento entonces, le agarré a tu hermana por atrás y... no ¿Por qué me contaba de mi hermano? Porque si te cuento que lo dedicado con tu vieja queda desubicado, ¿verdad? Hola, mucho gusto, buen día 5 segundos remaining Te faltó el soy Juan Manuel Vázquez y ya completabas la presentación Si Pero no, ahora queda ahí en la mitad Me tiré 2 kilos de off porque... aunque sea en aerosol son 2 kilos igual porque no me banco los mosquitos Ah, espera, espera Nadie se banca los mosquitos Si existe una persona que le guste los... A Ned Flander le gustan los mosquitos Mmm... que lindo rascarse Un tipo de pelotudo Era demasiado positivo No rompá la pelota, Hezer Ibarrapin... No se ve ¿Cuál es la New Meta de hoy en día? La New Meta sería nueva Ay, bueno, sí pero esos personajes que aparecen en todos los putos como por ejemplo el EJAR que en el parche es el orto el Winter que para de aparecer por todos lados El Lich, ¿no? Los que están baneando ahora el Lone Druid está muy roto y encima de multifunción lo pueden matar nadie lo mandan off lo mandan C de cualquier lado rinde, es una porquería pero ya se le dejó de hacer Radian Saloso ahora es que te rompa la cabeza a él Sí, porque pega aparte muy de lejos y te pega muchísimo Sí, muy rápido muy rompe pico Otro que siempre está es el Demon Ah, ese siempre estuvo Sí, hace varios parches ya que está el Demon Hola Icefrog No está roto el Demon para mí es un PJ bastante balanceado pasa que tiene mucho control sobre lo que son las iniciaciones y todas esas pelotudeces Sí, pero no sé las ilusiones rompen mucho la pija o sea, más que nada eso aparece con los push directos con las ilusiones que duran bastante viste como que al principio lo que hacía el PL que se le hacía Radian también y para que rompa las pelotas y ahora duran 3 segundos las ilusiones bueno, si ya pero también si le sacas eso se queda para lo que son las iniciaciones directamente el Demon sí pero después ya no creo que se use no serviría para nada sí, se lo podría usar más de Nuker porque la ulti es bastante fuerte pero no es mucho más que eso en Life siempre también rompiendo las pelotas lo tocaron en algún parche a Nikes? no no, pero como siempre tiene BKB y eso es como un Slark siempre están rompiendo las pelotas ahí te llaman ay, qué tiernis atendé? no, no voy a atender porque me saca el chat del del COSI además es Chori que no rompa las pelotas que quiere a ver si no habla al destino Chori era vegetariano el chabón el Chori Domínguez? no, no es tan habilidoso qué grande el Chori Sniper? sí, también se usa bastante Sniper ¿cómo se juega esto? ya es otro juego esto vos tú sos un héroe y tratás de romper ¿y qué? ¿qué es un héroe? ¿cómo llego a ser héroe? y depende esas preguntas de Cotton viste? y podés salvar un tanque que estaba por por explotar ah puede ser ah, y ahí cuando todos dicen ah, es un héroe claro podés llevar helado a las tres de la mañana a una reunión ufff esa si es suena héroe hijos, traje helado sí, un abrazo de kiwi y melocotón la puta que escuchó reportado voy a cerrar la persiana porque se ven a escuchar los vecinos 10 segundos remaining 5 segundos remaining Bueno, uno de nuestros viewers está siendo atacado por piedras Le tendrá bronca a Dios Por algún motivo Hola, sí, qué tal Mi nombre es Juan Manuel Soy de la empresa de Paty Mirá, pasó ya en la mañana Pero no había nadie Te interesaría a vos poder Hola Hola, sí Si alguno tiene un chino o algo Y quiere hacer un pedido de Paty Puede dejar ahí Por favor, pásenmelo, sí Vamos a estar pasando de 9 de la mañana a 12 y media al mediodía ¿De dónde son las nacionalidades de estos dos teams? En Maligeni no tengo ni la más mínima idea Team Valhalla son argentinos ¿Qué tal? Creo que lo casteamos alguna vez a Rafaela, ¿no? A Valhalla los hemos casteado, sí Por lo menos yo lo he casteado Tendría que fijarme en YouTube a ver si estabas vos Pero... Ah, no hace falta que te fique tanto No, no, me voy a fijar tampoco Muy bien, así me gusta Bueno, siempre me gusta el pick de Silencer Parece un pick muy molesto Sí Pero eso también te... Te das mucho control sobre la TF Sí, te la puede haber vuelto bien tirada la ulti Pero también te anticipa un tro posible pick El Ember Nuker de cagón El Ember mágico Se vendrá una Weaver No creo, con un Silencer no Con un Centauro tampoco De Valhalla yo piquearía un Sugar De última opción Un Sugar Es un buen carry Rompe mucho la pija El Ember lo usas de Mid, de Nuker Y ya está Ya está, ya está chicos, ya está Canten GG No, ni idea, Chori Ni idea Yo sí tengo idea Dame la pregunta ¿En qué ronda están de la... En la 4 De esta ronda 4 Ahí tenés Según Juancito Obvio Volví ayer al Dota Y ya me sé todo Sé que jugaron una ya No sé si habían jugado otra más No sé ni cuántas rondas son No sé si es 30 Es de 30 de doceavo me parece Y esta debe ser 16 de doceavo Me imagino Estaba jugando Sin Sin También está Ayer jugó con Con Team Beans Y los eliminaron al toque En... Pero no era que no iba a jugar más El boludo este Y bueno, pero se le ocurrió volver Arca Ya está, ya no lo quiero más Arn Qué bien me están dando en internet entonces, Chori Marlavilla Vamos chico Es el último pique, el más importante Como para piquear ahora a un Underlord Y que te cae la vida, ¿no? Un Underlord es un centauro Es prácticamente el mismo héroe, boludo Sí, con un TP que dura 30 segundos para poder irte a la mierda Oh, entonces se puede ir corriendo al carajo también Son el mismo héroe, son el mismo héroe, boludo El Centauro me parece mucho más violento Sí, puede ser Pero son igual, no jodas Voy a decir que se pueden fusionar Uh, mirá, 256 avos me dijo que es que es eso Bueno Falta Sí, sí Pero ya jugaron uno, o sea que hay 512 avos No hay tantos equipos en Latinoamérica, boludo ¿Tran globales? Buah, una pega No me gustó el pick, pero bueno Ah, a mí tampoco me gusta mucho El Disruptor está ahí también para romper las pelotas Contra iniciaciones de... Tienen demasiados... Tienen demasiados nooks del otro lado Como para sacar un apegado, boludo Tienen muchísimo control de TF, los chicos De Maligeni 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 Muchísimo control, el Tide Hunter De acá no veo muchas combinaciones muy fuertes Igual tienen un Rubi que puede También Hacer bastante destrozos Si se roba el skill Necesario Ahí en el medio de una TF Pero la verdad que las veo Las veo mucho mejor plantosas El chico de Maligeni Por lo menos desde el Draft A mí parecer no, obviamente Y tienen las combinaciones nooks También de esa con una daguita Entra con... Así que bueno Con cámara libre Hay 20 espectadores ¿Por qué hay 20 espectadores adentro del coso? Porque somos re famosos, boludo No, no en Twitch En el game Somos re famosos En el game Repito No hay tantos teams O sea, si empieza desde el 1024 avos ¿Cómo mierda seguirá eso? No sé cómo mierda irá No hay 2000 equipos Ni juntando a esos equipos 2K Que se juntan 5 amigos O sea, debe estar TRU entre esos Gracias Che, se me trabó todo de nuevo GG El Ogre le pintó salir con un TP Hasta la Noma del Orto Y se dio cuenta que no tenía Ni un Gunnet encima Y tuvo que volver Muy bien el Ogre Vamos a decir que fue el lag Esperemos que sí Apa' que fue a cazar un Smoke ¿Qué está pasando, boludo? ¿Dónde está cámara libre? Pi, 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 pi Acá en la parte de abajo también Haciendo lo mismo Ese Centauro fue a cazar A ver si se venía un Smoke Para tratar de robar la runa No pasó nada raro Cada equipo con su respectiva runa Vamos a ver El Rubik acaba de sacar El guardcito ese que estaba ahí Que se lo pusieron No lo llegué a ver Ni cuando lo pusieron Ni cuando lo sacó Hermoso Pero ya veo el Centauro que está por ahí El Guard ya del otro lado Odio que se me quede todo azul así Así que bueno Vamos a empezar a ver Últimos golpes Esto... Ah, sí había quedado bien Acá, ese primer lag hit fue... Ese... Uy, se me rompió el Mock Muy bien Perfectico Bueno, vamos a ver A Teiga que va a estar en la parte de bot Con esa PA ahí Acompañado por Silicen Con ese Rubik Y el Ogro de Nanako Ahí haciéndole de Baby Seater Igual está ahí Licheando Debe experiencia Agún con ese Centauro Va licheando Su experiencia correspondiente, ¿no? Un poquitito peligroso También puede ser Tiene bastantes modos de... Hay de retrasarlo De hacerlo muchísimo daño No sé si de matarlo Tiene bastante vida Encima ya se vino con el Couchiel Pero bueno Ahí van a empezar a volar Lo que son los primeros Rayclicks En la parte de medio Se está posicionando ese Silencer Está bastante cerquita De lo que es T-Back Ya lo están relentizando No llegaron ahí A tratar de intercambiar Un poquitito más de golpes Pero lo están lastimando muchísimo Y ahí va a venirse... Ahí está Se termina comiendo Lo que es ese Sentry Absolutamente innecesario A menos que quiera volver A poner un guarda ahí Eso fue simplemente Un gasto de oro Absolutamente innecesario De parte de ese Silencer Para mí, ¿no? Para mí Mientras vamos a ver En la parte de abajo Sí, otra vez El stun sobre tres personas Pero ya inmediatamente Se vuelven a dar vueltas Siguen Rayclickando Se llevan las Perlots A ver lo que es Este Centauro Como había anticipado Hace un segundito Mientras vamos a ver El Tidehunter En la parte de arriba También muy mal parado El Silencer lo termina agarrando Desde la parte de atrás Comienza la Relent Y se hace un par de golpes más Desde lo que es Es el Life Stealer Se lo termina llevando Ese Silencer Se trató Sumando lo que era Silicent Pero no alcanzó el daño Ni las skills necesarias Tenía Y recién ahora Tiene Telequinesis Como para tratar De evitar la muerte De su compañero Y no va a terminar Pasando Pasa que El Centauro Con la línea Que tiene abajo Por más de que Tenga la pasiva De devolver daño El logro hacer Daño mágico Y el Rubik También rompiendo Las pelotas Desde allá No va a poder hacer mucho Está muy agresivo Otra vez El Silencer En la parte de media Está ahí tratando De intercambiar Un poquitito De daño Contra lo que es Ese Rubik Pero me parece Que la va a terminar Pasando mal Ahí Pero quedó con muy poca vida Lo que es Ese Ember Tiene 4 en el stick Ahí está Se termina dando vuelta A Silicent Otra vez Un kill más para él Pero continúa La persecución De parte de ese invoker Vuelve a la pelea Lo que es T-Bug Ahí las cadenitas Ya usó Lo que son las sticks Se va a sumar La pena Que es el Tidehunter Se está metiendo Muy adentro Podría venir Otra TP de ese ogro Pero no termina Zapando Lamentablemente El call de Snap Un par de right click Más ahí Lo termino Yendo buscar abajo Ahí no le da el daño Me parece Tiene las cadenas Con el stick Otra vez Muy buen uso El stick de parte De T-Bug Y what? Arrejadísimo igual Otra vez Centauro de paso Solado Soladino No, estaba el ogre También por ahí Terminó pagando Los platos rotos Pero es un kill más Para el carry O sea Bienvenido sea Vamos a ver Terminaron usando el shrine Los muchachos de Bajala Chacare Muy bien Se me cayó la pija Uy, peligroso Mientras vamos a ver Otra vez El silencio Molestando por ahí Sabe que está El Tidehunter Le anularon un campo Así que sabe perfectamente Donde ir a buscarlo Igual tiene el shrine ahí Capaz que quieren Tratar de hacer Que se lo termine tomando Pero no Bueno También se acaba De sumar El APL Lo que es Ese ogre Y más Ya está relentizado Está ahí En un sanguchito Loco Que se quiere denegar Con lo que son Los anciens Pero no lo va a terminar Logrando El matapete Con ese Tidehunter Se termina llevando El kill finalmente Entonces vamos a ver En la parte de medio Tranquilito Tranquilito Ella tiene cuatro cargas En el stick Ninguna para ese Invoker El Rubik se mandó Como si yo me mandase En la villa 1-11-14 Así con los pantalones Bajo Empezando a recorrer Pasillo tras pasillo Y se encontró Con medio mundo Como te encontrarías Con medio mundo En la villa 1-11-14 ¿No? Si, si Ya he parado Por esos lados Son buenos pibes Si le das una moneda Si compartís una birra Más o menos La remadas Un poquito Si, pero yo no tomo alcohol Pero bueno Ah, bueno Por eso siempre hay que llevar moneda Cuando das a esos lados Porque lo primero que te piden Es una moneda Bueno, mientras vamos a ver En la parte de abajo Una iniciación directa Otra vez Vamos a ver Se va a querer llevar el kill En ese tap Pero no Lo termina consiguiendo Queda con 100 de vida Así que simplemente Va a seguir ahí La agiteando un poquitito Mientras vamos a ver En la parte de medio Ese Ember Con muy poca vida Va a terminar cayendo Por el venenito De ese silencer Si No va a tener forma De escaparse Lamentablemente Una maldición arcana Nunca supe como decirle A esa cosa No se ni como Yo también le digo veneno Por eso Por eso me quedé fijando Amado Y no tiene nombre en inglés Curse Curse Arcane Curse Curse Arcane no me gusta A mi tampoco Me suena a pelota Arcane No se por qué No, nada que ver Pero bueno No, pero a mi me suena Zapatilla de mala calidad Arcane? Si Pero si das maná Y todo Si, no se Y por qué una pelota Tendría que No tienes mi lógica Tienes razón Perdóname Vamos a ver Un pequeño intercambio más Ahí está Muy tranquilo Abandoné la parte de arriba Está absolutamente Solo que eso es El Ipe Stealer Y simplemente Se quedó al lado Lo que es ese Disruptor Ya igual está En nivel 6 Así que es interesante Vamos a ver Doble filo abajo También conectando A ese Centauri Para tratar de echarlo Un poquitito Para que le cueste más Volver la próxima vez Tiene un poco de regeneración Tiene el tocado ahí Pero le quieren seguir Denegando De experiencia Este Centauri Igual ya está llegando De esa wave Ya está atento Tenían el guarda ahí Se le acaba de caer Pero bueno Saben que está por ahí Así que no No va a terminar Perdiendo experiencia Ya está a nivel 6 Este Centauri Está obviamente Muy lejos De lo que es esa daga Minuto 6 Quiere el stack Y lo puede llegar a hacer Sí, ahí lo estaba Mirando Pero Ay, no tienen detección Se le fue Lástima Que no le da el maná Para un remanente Se le fue Justito Justito Cuando estaba volando El golpecito De ese Rubik De lo que era El rango del Sentry En la parte de medio Bueno, si Glembier Hubiese tenido suficiente maná Para tirar un último remanente Lo mataba Es muy probable también Uy, se me está laggeando todo Pero vemos que hay 3 3 de los chicos de Magi ¿Cómo se llamaba? Maquiabenke Maquiabenke Entonces De los de Dyer Tiene una tea oculta En el medio Magi Uy Ah, no me acuerdo Magilagi Casi Y apreté el scoreboard Y se me trabó la máquina Qué lindo Qué bien Cuando las cosas salen bien No, dice los Dyer Así que Les recae Van a ser Magilagi Team Suplente se llama Ay, sí Termina cayendo Abajo el martillo De enana Con lo que es Ese silencio Mientras continúan las iniciaciones Quieren terminar Llevarse la vida De esta PA Que sería ahí El premio mayor Doble filo sobre Y él termina cayendo Y se va a terminar Retirando al Shrine Lo que es ese Centauro Mientras ahí los support Van a tratar de aprovechar Lo que es la línea de medio Mientras vamos a ver Otro TP de ese silencio En la parte de medio A ver si se pueden llevar El kill sobre ese Ember Está bastante complicado Igual Vamos a ver el Type Tenían un haste ahí nomás Para agarrar el Centauro Está todavía ahí Lo vieron Pero no le dieron pelota ¿Para qué? ¿Para qué? Sí Entonces un Centauro con haste Con full HP Full manar Con el Shrine Y yo iría A meter una piña En Limbocker Y volvó ¿Qué le iba a pegar A su compañero? ¡Sí! Vamos a ver Que se están aproximando Todos a la parte de medio El Invbocker Está muy adelantado No le importa Ahí se va Remanente para adelante ¿Tendrán detección? ¿Tendrá detección? No tiene detección Es sobre No tiene detección Es de Rubik Y se sigue mandando Al fondo de todo Tira otro Remanente bastante agresivo Vamos a ver Lo está tratando de alcanzar Pero está justito Justito donde hay Un Sentry De los muchachos Ahí está Vamos a ver Si lo va a terminar agarrando No tiene maná Lamentablemente Es Ember Y va a tener que Seguir buscando Un lugarcito Para poder alejarse Y no mal el maná La cadena Ahí está Terminan encontrando Un stun Un par de golpes más Por ahí Perfecto Todo sea por llegarse La vida de ese Invoker El Ted Que tiene Ravash Hay que verte Está obviamente Sí, igual Por mucha pelea Que haga Te soy sincero El Nikes Está haciendo Mucha fortuna Con la plata Que está sacando Acá de los Clips El Nikes El Life Stealer Perdón, chicos No, está bien Se entiende Si no entienden Que se allá no la Ah, cierto No se puede putear acá ¿No? Maligeni Ahí está Malcamani Gracias, Gesser Lo estás viendo Lo estás viendo Con retraso Igual Gesser ¿Eh? Vamos a ver Un 2x2 en medio Está la invisibility Para lo que se hace Silencer Tiene 6 No, nivel 4 Recién Vamos a ver Se está mandando para adelante Termina rondando la cadena ¿No? No terminó impactando Lo tiró No termina pasando Pero está muy cerca El Silencer Tiene muy poca vida Lo que es este DM Vamos a ver Si van a querer buscar Un iniciación Tiene 2 remanentes Más Ahí está Lo terminan mandando Para atrás Remanente Y se termina escapando Muy bien Por T-Bag Mientras vamos a ver Otra vez Con los Stackerinos Acá Pero ya Te los roba todo Directamente A ese Centauri Ya está a nivel 9 Ya no importa nada No Farmea con su presencia Simplemente Empieza a sumar niveles Sumar un poco de dureza Tiene 14 descargas En el Stick Así que Bastante difícil Puede estar pasquete Tranquilo Muy difícil Y ya con la capucha Que Con la capa esa La cosa Ya le bajás mucho El daño mágico Así que Puede rascarse La pija tranquilamente A cierto No se puede decir Perdón Pene Chota La chota Es Feo Se puede confundir Con la comida Así que no pasa nada A ver Vamos a ver Una parte Sí La chota Lo que come tu hermano No Bueno Vamos a ver Acá Una parte de abajo Iniciación Otra vez Tiene que ser la ulti Para escaparse Pero se da vuelta Ese silencer Quiere buscarse El kill Solo lo que es ese Rubik No va a terminar pasando Así que se da vuelta Ty con par de Ray Click más Por ahí Se está diviando Abajo de la tier Uno Se queda Ahí tiene la visión Suficiente Pero bueno Silicent dijo Tengo un poquitito de hambre Así que me lo termino A llevar yo Lo importante es que se muera Todo su manobra Todos están contentos Vamos a ver una peleita Acá en medio Los dos con muy poca vida En medio No tiene Todavía el CD Para un remanente más Ya está llegando ¿Quién es él? Disruptor A la parte de medio Es un kill muy fácil Sobre T-Bag Vamos a ver si lo van a poder Llegar a concretar Tienen la visión No tienen la visión No tienen guardia En la parte de arriba Y es de noche Así que gracias a eso Pudo salvar su vida Ese Ember Igual un segundo más Ahí ya tiene otro remanente Provecho Juancito Muchas gracias Y bueno Mientras tanto En la parte de top El Nikes con Mordigan Que no desaprovecha Va a ser realmente un pobre Un problema Si no lo van a matar ahora Si Una vez que ya tenga la daga Ese Centauro Ya tiene El Defiant Defiant se llama ¿No? Si Defiance Defiance Es una banda musical Si De Punk Oh mirá Se mandó para adelante Cadena Y se mandó directamente Al muere Pero no le importó nada Porque en el medio De la tormenta estática Siguió con vida Y no tenía forma De darse vuelta De ese Invoker Tampoco Vamos a ver Si el venenito Es suficiente Para llevarse aquí No Simplemente No va a terminar pasando Muy bien ahí Esa Liviada De ese Ember Se la jugó con todo Y le salió bien Esperando comentario Ah Si Resulta Había una vez Y no decía nada El chavo No No tengo comentario Alguno Yo creo que No Perfecto Me gusta Que seas conciso Yo creo que El equipo Supo resolver Nos encontramos Bien Oh 13 minutos Vamos a ver Por qué está yendo Se va a ir Midas Hay muchos Pinks en medio Se va a ir Si Ahí está Se manda de nuevo Lo que es T-back Cadenas Pero ahora llega A reaccionar un poquitito Lo que es Es Invoker Igual ya está Telequinesis Para atrás También lo estaban Relentizando A ese Ember Me parece que no va a poder Zafar No Ahí está Un right click Más de parte De ese invoker Termina cayendo La próxima De la guisitima Será el Ogre Ya se está sumando A la pelea Lo que es Es el Life Stealer Una gaguita en la espalda Que le hizo cosquilla Creo que le reventó Un granito por ahí Muchas gracias Ya tiene full HP otra vez Siete cargas en el Stick Está empezando a trabajar En lo que es Su Vino para aparecer Nada más Si Vino ahí Metió presencia Y bueno En la línea de Río Seguir farmeando Ya tiene 100 la hit 14 minutos Va a 120 Si contamos el Ignite Obviamente Mirá que raro Yo pensé que el Ember Iba a ir directamente Por Travel Y no Fue directamente por Velo Al principio El problema de sacar Velo Tan rápido Le va a pasar lo mismo Que le pasó recién Contra el Invoker Si tira mal el escudo Y se come junto al Tornado El Tornado le va a limpiar El escudo de llama Digamos Al Ember Y va a quedarse sin maná Porque Te comes el Tornado Te comes el EMP Se queda sin maná No tiene Velo ¿Un Sueldo de Filo? No, no un Sueldo de Filo Así que es un Kill seguro Ahí está Para ese Centauro En la parte de abajo Está llegando Silicen Ahí Telekinesis Lo deja en el medio De la torre Pero tiene demasiado sustain Ese Centauro No le importa a nadie Es más Lo ayuda a él Para sacarle más vida También a esa torre Con esa devolución de daño Y hay tres posiciones El Silencers Ya le empezó a recantear Un poquitito Luego están diviando abajo No, simplemente Fue ese Silencers Que quedó en una situación Bastante desventajosa Así que ya Se alarma Al mismo segundo Igual queda un solo Crip De Radian Ahí está O sea No, no lo van a dividir Simplemente lo están molestando Sí, mirá Tormenta Estática Ahí en el medio de todo Va a reclicar una vez Doble Filo Y sí Ya está Un Kill más Para los muchachos De los que no me acuerdo el nombre Mali Gani Gani Lali Espósito Lali Espósito Y su equipo ¿Quién es Lali? ¿El invoker? No, Lali Espósito Es el equipo en general Ah, el equipo Es como un ente general No tiene una persona Que lo personifique Redundancia Duplica Estoy dibujando penes En el mapa Pero no se ve No, lamentablemente No se disfruta tu arte Dije penes Y no pija Sí Muy bien Como vemos que ya El Tidehunter Tiene lo que es ese mecha Tiene una cercana Está terminando de trabajar En las grego Está bastante cerquita Mientras vamos a ver Acá en el medio De lo que es Whatafleck Está en el medio De la nada Un lenteo más Un Stunglo Timer más Pero bueno No importa Ya tiró el remanente Para adelante Para buscar Siguiente víctima Ahí se termina llevando Lo que es ese kill Es a PA Y no va a terminar Usando ese remanente Sabe que era una posición Escandalosa Para buscar En la próxima víctima parte No lo podría continuar What? ¿Por qué el 3-2-2? Sí, está en cualquier lado La verdad vamos a decirlo Está en cualquier lado Ese sentador Encima había guardé Se mandó para la izquierda Cuando tienen toda la ventaja En esa zona Los muchachos de Radian Vamos a ver Si van a tratar De defender acá O simplemente No, capaz que van a querer Buscar tirar Lo que es esta Tier 1 En la parte de abajo Más rápido De lo que podrían hacerlo Sus compañeras Ahí está T-Bug Para tratar de hacer lo mismo Ahí está ¿La guardó bien? No, no lo guardé Ufff Mamadera ¿Viste lo que crees que iba a pasar? Primero Tormenta Primero Tormenta Papu Primero Tormenta Así no se te escapa Después cualquier cosa Los vislumbras Ay, vamos a ver Robert Sobre 3 personas Se manda Muy bien T-Bug Sobre 2 Pero bueno Se vino el silencio Pero ya había tirado todo Lamentablemente Quedó adentro De la Tormenta Estética Aunque lo termina sacando Del Kinetic Field Digo, disculpen Pero lo termina sacando Lo que es Es Invoque Y ya se había sumado El resto de sus compañeros A la pelea Vamos a ver El Benito No, no termina pasando nada Bueno, el que termina apagando Acá en la parte de abajo Es ese Ogre Que no se te pego Con el resto del equipo Quedó a Merced De los muchachos El Ember murió A base de un Zoom Strike KK Vamos a ver Otra vez Tienen la visión Solo lo que es Este Tidehunter Están los 4 atrás No tiene Ahí Pero está la daga Se hizo efectiva Vanir el doble filo El vislumbrar Para atrás Quedó a rango de right click De lo que es Ese Life Stealer Pero el Zoom Strike Termina a hacer el trabajo Mientras vamos a ver Cómo se suma la pelea Lo que es esa Tidehunter Un par de right click Más ahí Pero no Se lo termina llevando El Cilicema Otra vez Se logra muy mal parado A Merced De los right click Ese Life Stealer Pero se tiene que dar vuelta O sea que está muy Eso es un buen kill Ahí está Se termina a mandar Lo que es ese Ember Las cadenas Que termina Ahí agarrando el Disruptor Pero lo termina dislumbrando Otra vez A la base Se va a sumar a la pelea Ese invoker Está muy bien posicionado No se va corriendo Se va corriendo Parece que no tiene maná No tiene maná Tiene un midas Pero bueno Vamos a ver Cómo continúan las persecuciones Ahora lo que es Este silencio Y sí Va a terminar cayendo Otra vez Cilicen Cómo está Cilicen Papá Y vamos a ver Termina conectando Uy Se murió la PA Cosas que pasan Y podría llegar a pasar Igual le estaba saliendo Demasiado bien la pelea Como para que se termine Yendo todo bien Justito le dio el maná Desinvoker Lo termino conectando En Taiga Que bueno Termina cayendo Vamos a ver Acá están esperando Un maderazo más Y ahí está Ahora ya está denegable Tenés que empezar a cuidarte De lo que sea Este Maderazo Maderazo Tiran maderas Las asedio Podría acercarlo más Son piedras Boludo Qué hora Está cargando Cuando tenés Una catapulta Tan pobre Para tirar madera Por favor Estamos viendo Un smoke Si estoy viendo Ya tiene Lo que es el centauro Esa daga Está dentro Lo que es el Life Stealer Ya se terminó Yendo igual Lo que era ese ogre Ya está en la base Ya una vez que Trató de ir De denegar Se termina retirando Mientras vamos a ver En la parte de arriba Termina cayendo Ese invokerino Otra vez Y ahí está Mano de ti Vax Usó la diña ¿Tenían detección? ¿Qué pasó que no? ¿A ver qué usó? No No usó No, no usó absolutamente nada Ese invoker Creo que estaba sin maná Todavía no había conseguido Bueno Vemos que todavía Están desperdiciando tiempo Ese Life Stealer De lo que es el farmeo Mientras Los chicos de Vax Ya se están posicionando En la parte de arriba Para llevarse lo que es Una tier Uno más Después de llevarse La Devote Ahí está Ya están todos posicionados Esta torre va a terminar cayendo Se está reorganizando Igual la gente de Dagger Que ya otra vez Me olvidé el nombre Van a tratar de defenderlo Ahí está Vamos a ver El Rush Termina conectando Solo lo que es ese silencio Todo lo que es ese disruptor Que termina soltando Muy bien Ahí el Kinetic Feed Con la tormenta Heade termina agarrando Lamentablemente a ese Ember Ahí está El Ilumbrar Quiere seguir peleando Esa pelea Ya que me trajiste acá Te voy a dar pelea Y se termina llevando A lo que es ese silencio Vamos a ver O ese Zunster Que estuvo muy cerquita Y impactó a la Netflix Lighthunter Pero no se iba a terminar Llevando el kill Así que simplemente Se retira la parte de abajo A seguir farmeando Y se llevaron dos cores En la defensa Esa Sí Les salió bien la TF Sin el invoker Sí Llegan a estar mucho mejor Posicionados Pero me parece Se apuró un poco En tirar el Ravage Es que tiró el Ravage Básicamente viendo Solamente al Disruptor Sí Al silencio Creo que también Tenía visión Porque fue el que Al que fue a taguear Directamente después Puede ser Además que los obligaron A pelear Upa Casi Uy Y se vino de nuevo Vamos a ver Va a terminar cayendo Este ogre Lamentablemente No tiene nada que hacer Ante el poder de right click De ese life stealer Ya se le terminó Lo que es el Rage Lo termina mandando Para atrás A lo que es ese ruby Que está tratando De ganar un poquitito De segundos Pero no El segundo track Termina haciendo El trabajo Mientras vamos a ver Como va a terminar Cayendo también Lo que es este life stealer Ahí está el tornado Se terminó encerrando Lo que es ese invoker Pero no le importa Está en el lugar Perfecto para tirar Todo el combo Va a terminar cayendo Ese tie counter Finalmente también Ahí está Un right click Más por ahí De parte de ese Life stealer Y el próximo en caer Pero no Antes sin dar pena Tratar de llevarse A lo que es ese Disruptor Pero no lo termina Consiguiendo Lamentablemente También termina cayendo Otra 4 bajas Para los chicos De Valhalla No están dominando bien Lo que usan estas TF Ahí tenían Bastantes recursos Para tratar de sacar Algo mejor Pero El nice estaba A un solo right click Demorizo Sí Tobleó justamente Y El armlet Y jafó Y más después De un mal posicionamiento Del invoker Igual pudo llegar A tirar todo el combo Bien Pero había quedado Muy mal parado Podían aprovechar eso Pero estaban Con otros objetivos En el medio Así que bueno No se pudo dar Esa TF 4 bajas Para los chicos De Valhalla Y no sé Cuando tiraron La tier 2 Tier 1 La parte de top Pero bueno La tiró El nice Hace como 10 minutos Atrás Y sigue formeando Tiene el eco Va desoladora Va desoladora Hace el life stealer Vamos a ver El invokerino Después de la mida Se fue por una daga Que ahí la usan Para formear más rápido Está bien Bien por él El emberino Velo travel Ya Y en que está trabajando En un ebull No sé si es La mejor opción Pero bueno Sí, puede ser Sasfaz del combo Sasfaz del silencio Sasfaz de la tormenta O sea Con la manta No podría sasfar De todo eso Sí, el problema Es que la PA Se quedó muy atrás Con el tema farm Pudo sacar solamente Vladimir Y no está podiendo Hacer mucho daño A lo que es La TF en general Exactamente Acaba de llegar Una ADES enterita No dije nada Entonces Pero Igual sí O sea La Vlady Para seguir farmeando Si se iba primero La ADES Obviamente Iba a tener Mucho más daño Y ya ahora A nivel 15 Se podría mandar Bueno Velocía de movimiento Robo de vida Podría seguir utilizándolos Tengo que estar Enboqueando Los chicos De Ya te digo Como se llaman Mali Genie Anotatelo en algún lado Mali Genie Mali Genie Bueno Vamos a ver Lo terminan encontrando Esa PA Está el resto del equipo En la parte de atrás Ahí vamos a ver La Iniciación Zoom Strike También Fue muchísimo El daño Por favor No pudo hacer Absolutamente Nada Lo terminan Dislumbrando A lo que es Ese Rubik No lo terminan Connectando Con el Kinetic Field Lo siguen esperando Por ahí Que no lo van a terminar Encontrando Ahí zafó Muy bien Con la capa Y una daga Muy agresiva De ese Centauro Me gustó Ahí la sorpresa Que trató De encontrar Y le tiran Un poquitito De cosas A ese Life Festival Que simplemente No le importa Se va a retirar Ahí a farmear Los anciens De los contrarios Pero mientras Vamos a ver La ulti Muy bien La colocación El timing De ese Silencer Para cancelar Cualquier posible Iniciación Que si va a dar Tormenta Para vos Muchísimo Daño El Ravage Termina cayendo Va a terminar Pagando con su vida Lo que es Ese Silencer Pero van a pelear Abajo del Trime Esto no le conviene A los muchachos De Mali Geni Pero el Ogre También va a terminar Cayendo Vamos a ver Ay el Frost Que bueno Le sirvió para Seguirse lo que es El kill En ese invoque Ahí bajo Tus propios conjuros Vas a terminar Pagando con tu vida Vamos a ver Ahí se viene La próxima Iniciación Nel Stunt Sobre esa PA Quiere ponerse a Reclicarse Life Stealer Ay es muchísimo Daño Que le está dando Se trató de dar vuelta No fue suficiente Se está terminando El Rage Pero ya se va a terminar Mandando adentro De lo que es Un creep De los enemigos Así que no lo van a poder Denegar Simplemente va a esperar Que se aleje De su línea Y ahí está Va a seguir Farmeando tranquilamente Esperaba que el Nikes Por lo menos Misease un solo hit Para que la PA safe Pero no Ya es como que Se había alejado Y ella Se mandó de nuevo A la pelea Capaz No sé por qué Esperar Ese crítico Mágico Que te salve Las papas La esperanza A lo que te mata La esperanza A lo que te mata Negro Eso se lo duro Todos los días Cuando voy a ¿A quién? La curiosidad Gato Arrebo Disruptor con haste Ojo Si el cagate de risa Se entra al rango De deslumbrar Y puede Clavarle todo En la boca A cualquiera Y ya con un Zoom strike Más Ahí Muchísimo daño Que puedo ocasionar Me causa mucho asco Como decís Deslumbrar El Climps Ahí va Climps Y que Como Mally Chaney Mally Chaney Ahí vamos a ver El centauro Está paradito Por ahí No se va a saltar No creo que sea tan No sé qué palabra Busco ahí ¿Enfermo? Podría ser Pero bueno Un poquitito más de spam Para lo que se sapea Vamos a cambiar Lo que es Al valor neto Directamente Uy Les están rompiendo El orto En valor neto Bueno Vamos a ver El rush Dos personas Ahí termina saliendo Lo que se hace Otra vez El silencio Y terminan peleando En el medio De Kinetic Fictor Menta estática Ahí está utilizando Lo que es ese ul Para tratar de cancelar Un poquitito más De daño Pero queda Ahí Muy mal parado Igual está haciendo Lo que puede Tidwack Con esos remanentes Vamos a ver Si puede Ahí tratar de sofrir Un poquitito más Ahí están las cadenas Pero que ese es El life estilo Termina usando el rage Para tratar de salir De esa pelea Pero Le termina saliendo bien Así que se va un poquitito más Para atrás A seguir farmeando Muy bien El uso de los remanentes De L.U.L. De parte de ese ember Si no pudo haber caído El Kinetic Fictor Con el static storm Sobre tres personas Hermoso Mientras vamos a ver En la parte de medio Está posicionado En el medio De un sentry Esto va a ser un kill Directo para la gente De Valeshal El matapetes Es el que se encarga De darle el último golpe Pero que ese es invocar Sí Fue una TF Que por más de que se le dio En el campo estático Lo pudieron remar igual Y solamente se murió la PA Sí, es un core Pero la verdad que Pensé que iba a tener Mayores bajas Valhalla Pero es un trabalengua Mayores bajas Valhalla Abarajala Valhalla Mientras abarajalas No Vamos a ver Estamos Hice nada Esto es el tablo Con el nack A ver Esperando cualquier posible Ahí Metida de pata Alguien que se muestre Un poquitito De más de parte De los chicos de Valhalla Para cagarle Con todo el peso De la ley Pero no va a terminar Encontrando a nadie Esto simplemente es Experiencia Y oro perdido Para este life stealer A menos de que se le dé Por fermear acá No Doble filo Sigue farmeando El centauro No comparten oro Chicos Así No funciona así Mientras tanto Ahí está Se están posicionando Cerca Según lo que es El farm de esta PA Que está yendo Por BKB Y tendría que ir Yendo por BKB El ítem Decagon Por excelencia Sí No voy a discutir Pero sí Vamos a ver Acá Lo termino encontrando Saben que dentro De Centauro Está Nike Sí Obvio Siempre estaba Así que muy bien En Nike No apretar ahí Directamente Para salir del cuerpo Sabe que el Rubik Además de que tiene Ese Force Tiene también Lo que es esa capa Que lo va a mantener Con vida Vamos a ver Pero sí Lo terminan encontrando Lamentablemente A esa PA No se vino El Zoom Strike Si yo también lo esperaba No estaba atento El invoker me parece No tenía el CD 13 segundos Que faltaban No sé si lo erró No sé qué pasó ahí No estaba atento Tal vez Lo usó Lo usó Pero bueno Por lo menos Sigue siendo Pérdida de tiempo Para Nike Sí la verdad Hace cuánto está ahí Hace dos minutos Que está Dos minutos Más o menos Está perdiendo Muchísimo tiempo Ahí vamos a ver Si se van a meter ahí Para tratar de buscar Lo que es el kill En este Ember Me imagino A ver Lo termina viendo Pero no Termino reaccionando Y bueno Ahí por lo menos Termina llevando Lo que es un kill Pero tardó ¿Cuánto? Tres minutos En llevarse ese kill Es muchísimo tiempo Mientras vamos a ver En la parte de abajo La daga Para atrás de ese invoker Que lo podían tratar De iniciar Pero simplemente No se terminó dando Y nada A seguir farmeando Muchacho No Parece que tienen ganas De pelear todavía A ver A ver Ignace haciendo Royan Van a comprarle Un poco de tiempo Se están yendo Todos A ver Tienen la visión Sobre ese centauro Ya lo vi Que estaba por ahí Saben que es una zona Peligrosa Pasa que sin el Ember No van a poder pelear Y no La verdad que se les complica Además no tiene El daño suficiente Tampoco Lo que es esta PA No tiene el BKB Tampoco O sea que está Muy complicado Tratar de defender esto Esta y la próxima TF También Está bastante complicado Lo que pasa Es que el silencio global Juega demasiado Acá Demasiado Ahí viene Enroquia Qué cadera Pivoteando Es que le robó Al Alacrity Sí A la PA le puede servir Olvídate Ahí está Un poquito de defensa Pero no Termina sirviendo De absolutamente nada Se termina llevando Una torre más Los muchachos De Esos ¿Maligari era? Maligaini Caligari Es gigante Es gigante La torre Boludo Mirá Torre en el Sí Pasa que eso Si la tanquea De Centauros Se destruye zona Ese es el problema Pero bueno Por lo menos Va a tratar De aprovechar Un poquitito La situación Lo que es este Ember Que está con la PA También Están los dos jugadores Compartiendo la misma línea Y muy lejos de casa Mientras Los chicos de Dyer Ya se están posicionando Se quieren llevar Una tier 2 En la parte de top Vamos a ver si consiguen Para seguir pushando Sí Consiguieron Ambos dos Así que ellos Están mucho más cerca De la tier 3 Vamos a ver si van a tratar De comprar un poquitito De tiempo Eso ahí Ya se está volviendo uno Vamos a ver Se mandó para adelante Ese silencio Que tiene la ulti Pero ya se fue Absolutamente Para atrás Ya se tepearon todos Así que van a tratar De efectuar una defensa Por acá Pero bueno Por lo menos No llegaron ¿Cuánto le costó Un cuartito de vida Lo que es la tier 3 En la parte de abajo Y nada La verdad No termina pasando nada Está por ahí Snipeando un poquitito Lo que es este Centauro Así todo El Nikes Tiene una diferencia Valor neto Impresionante Para con todo Sí El que está cerca Es el Invoker Pero también Es su equipo Después son 4 Acá arriba Los primeros 3 Son rankeados Por los de Maligaris Los Caligari Uy Mientras vamos a ver Ahí es un strike También ¿Cómo lo tienen De hija Esa PA? Esa Que le están tirando De todo Está bien Ese que después Va a sumar La mayor cantidad De daño Obviamente Ya tiene lo que es El BKB Insistiría tener Un poco más De control de visión Para que no lo trangan De iniciar así O simplemente Farmear ahí Con 2 Babysitter No sé si esto Puede significar Que vayan a sacar Las barracas Pero Es bastante probable Porque no tienen O tienen El Ravage Tienen con la daga No tienen A ver Si se va a terminar dando No tienen Lo ulti del silencio Igual tienen La tormenta estática También puede complicar Bastante Y ya Vemos como está Recliqueando Simplemente Lo que es El Eiffel Termina llevando Ahí vamos a ver El Ravage Termina conectando Sobre 4 personas Todo va a terminar Recayendo Sobre lo que es El Eiffel Que tiene el Roshan Pero bueno Por lo menos Termina sacando El Roshan Vamos a ver El Meteoro Ahí tratando De ganar El Centauro Sobre 3 personas Vamos a ver Ahí el Sunstrike No termina Conectando Absolutamente Nadie Pero bueno El C de Barracas Termina cayendo Adentro del Centauro Y ya nos vamos Chicos Ya nos vamos Vamos a ver El Eula Ahí para mantenerlo 1, 2, 3 Disable Todo junto Para atrás Con el Rubik A su mano Un poquito más De daño Pero se da vuelta Lo que es Es el Eiffel Salde A querer Seguir peleando Muy bien El trabajo De ese Rubik Pero quedó En el medio De todo Lo que es Esa PA Tiene la BKB Pero no fue suficiente Un Ray Click Más de lo que es Es el Eiffel Se termina llevando Su vida Otra vez Se le hubo Apenas Se le termina Lo que es El Rage Vamos a ver El Sunstrike No termina conectando 1, 2 Stunt Llevando la vida De ese Life Stealer Y bueno Por todos lados Tal vez Si la PA Cuando Respawneó Cuando respawneó Hubiese focuseado Tal vez Al Disruptor Primero O al Silencer Hubiese hecho Capaz Una mayor diferencia Pero se quedó Ahí un par de segundos Peleando contra el Nikes Y después Ahí voy a ir A saltarle al Disruptor Y bueno Life con MKB ya Es el cuarto Sunstrike Que está tratando De pegar Al Tidehunter Que ya tiene 1300 de vida Man No es necesario ¿Cuánto pega El Sunstrike? 530 Si le pegaba A los 3 Lo mataba Vamos a ver Que ahí se olió Algo T-Bug Se fue A cazar Por otro lado A seguir farmeando Lo que es la jungla Ya se estaba oliendo Algo horror Estaba muy cerca A lo que era La tier 3 De los chicos De MN Esa misma De Lali Expósito Viste que ahí Te acordás más Yo le doy a Lali Yo le doy a Lali Yo le doy a cuando era más chica Obvio De ese 14 años Dale Después nos podés ir Pija No, no Pija no Por favor Es un canal serio Vamos a ver Ese invokerino Está espectando por ahí Ya saben que está por ahí Vamos a ver Termina poniendo Lo que es ese sentry Intentrañamente Vamos a ver La inicia Ención directa Tormenta Stática No termina conectando Absolutamente Nadie Pero quedó ahí Medio atrapado En el medio Lo que es Ay, ese Ember Ahí que se le olió La caca Cuando se estaba escapando Mientras vamos a ver El Force Muy bien Uy Pero no Lo termina Ilugrando Lamentablemente Vamos a ver El Ogre Continúan las iniciaciones Es muy tanky Pero no es suficiente Tenía la daga De ese invoker Para continuar Con la iniciación El Tidehunter Me perdí Cuando se murió Y lo fueron a buscar Entre cinco chabones Si no se moría Bueno Ahí está Posicionado Llevamos lo que es El Bobbyback De parte De los muchachos De Wavescala Y eso es La llamada A retirarse De parte De los chicos De manera Ay Que trató De conectar Lo que era Ese Dust Vamos a ver Si se va a terminar Dando vuelta Está el Centauron En el medio Nos vemos Rubik Y encima La ulti El silencio De esto Me parece Que ya Está muy próximo A lo que es El GG Muy próximo A lo que es El GG Vamos a ver Si se termina De completar Bien esta pelea Para los chicos De Dyer Termina haciendo Un dieback Para lo que es El Tidehunter Ay No se termina Dando muy bien Ahí Lo que es El Shrine Pero vamos Ase Ravage Ahí La contrainicación De ese Centauros Ravage Por Ravage Sobre cuatro personas Me parece Ni el del Tide Conectó Sobre tanto Vamos a ver Quieren seguir peleando Ahí Pero un Raycliffe Es suficiente Para llevarse La vida De Taiga Otro más Para llevarse Nobre Está farmeando Eres Lo que es Este life estilo Vamos a ver Lo dejan Ahí Ay Pero que bien Usó Ahí justito Un creep Que estaba Dando vueltas Por el mapa Y termina Dando ahí La oportunidad De seguir Con vida ¿Qué está pasando? Calidad de casteo Me imagino Que decís Rama ¿No? De los mil Veinte Por Dos ochenta A ver Los finitos Ahí Ya no les da el daño A los muchachos de Valhalla No Ya no tienen forma De algo En la parte Lo tienen muy de hijo Esa pegada Se les escapó muchísimo Ese life estilo Ya le lleva casi Diez K de oro Es una animalada Con el MKB Tres K de vida Olídate Esto Comenzamos que en casi Todas las TFs Valhalla terminaba Peleando con uno menos Y si Porque era Iniciado antes Claro Siempre era contra Iniciación Siempre era contra pelea Nunca tiraron Como ellos La iniciativa Y cuando lo trataron De hacer Estuvo el silencio Bastante atento Así que Esa ulti Sí Esto es B-O-1 B-O-3 B-O-10 Todo a muerte Todo a muerte Todo a muerte O sea que ahora Se mueren todos los chicos Sí Apenas termina Tienen que hacer un Ara Kiri Y vamos a ir a A la Ara Kiri Sin H Sí Ara que te gusta más Pelotudo Ara Kiri Es el nombre De una nueva cantante De cumbia ¿La Ara? Kiri 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 Todos los nenes matándose Alto recital Boludo Así se limpia la especie Bueno Ah Pee 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 Tamari Ahí está, reconectó el Rubik Y esto es simplemente para terminar De tirar el GG, me imagino No está muerto quien pelea No tiene boyback este muchacho No, no, no No tiene boyback encima Usaron 2-4 en las TFs anteriores Así que Mirá como está pegando encima Con la presteza del invoker Lo que es ese Nike Presteza, te reportaría ya mismo Si pudiera ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? Alacriti Alacriti Si decís jaste No le puede poner el zoom strike Uy Dios, mirá como se mandó Al medio de la tormenta clásica Igual ya me avisaron que fue GG Así que No hay sorpresa Que bien, que bueno es stun Clavó ese centauro Si, la verdad que en más de una TF Metió stun de 3, stun de 4 Vamos, vamos Por el de la victoria Por el de la victoria Ember Es tuyo papá Es tuyo papá El ebull El ebull El ebull Limpiate Limpiate con el ebull Es de cagón, sale el ebull Ah, espé Y ahí sí, jeje No lo tiran, no lo tiran Acá hay honor Se lo lleva Se lo lleva Mirá el ogre Mirá el ogre Ahí está Ahí está Toma, no güey El ebull 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 Bueno, está bien Y la peada así con el momentum de matar al centauro salió a correr directamente a la línea de top Acá ganamos, chicos, ¿eh? Dijo Es nuestra, es nuestra Ah, ya están haciendo el life steal, ya se lo sale Está complicadísimo Ahí ya está volviendo Quiere hacer rojan Puede ser Le dura el impulso, le dura el impulso todavía Sí, sí Vamos a ver cómo tiran GG porque están Y ahora va a salir algún ATF mal y ya está Ahora se come la ulti del Zeus Y listo Uff Se lo robó el RUIC No Pero es global en serio la ulti del RUIC Del Zeus O sea, le pegan todas las partidas Estaría No, pero por lo menos vamos que van a buscar lo que es la iniciativa Acá los muchachos de Valhalla Tiraron un smog por ahí Pero se van a cruzar de frente con el smog de los muchachos de Maigani No me acuerdo Ahí está, se tendría cruzando con lo que es ese RUIC Oh, el arte Reaction El BKB pero simplemente dos RAYCLICK Y la PA murió Sí, son dos RAYCLICK de ese LIFE TEALER Que ya con el MKB simplemente la anula absolutamente lo que es esa PA Y uno, dos, tormenta estática Está terminando cayendo tres, dos RAYCLICK más Chao PA El TIEHUNTER es el único que está vivo Y... ¡Ay, sí, 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 sí! Y bueno, GG aparte los chicos de Valhalla Hicieron lo que he pedido, muchachos Pero esto no es suficiente Felicitaciones a los señores de MyChance Manigeni Manigeni, es cierto Y los de Valhalla van a poder jugar de nuevo o ya fueron kippeados No, ya está Ya está Ya está Ya está Intentaron Y no pudieron Vamos a ver quién más está jugando Se hace lo que se pueda Obviamente, sigue